¡Píntame, píntame, píntame esta! Bueno, pues ya estamos aquí en Píntame Esta. Les voy a explicar de lo que se trata. Aquí van a tener que girar esta ruleta, ¿ok? Y lo que queda en su marca es lo que van a tomar, ¿ok? Entonces, puede que tenga maquillaje o no. Si tiene maquillaje, ¿ok? Su oponente tendrá derecho a maquillarla como quiera. Está facilísimo, ¿ok? Vamos a ver quién gana y empezamos, ¿qué les parece, con... ¡Suyaca! No creo. Ojalá que no te toque este porque es el peor. ¡Uy! Te tocó. Ok, tómalo. Ok. Lo puedes destapar. Ok. ¡Oh, no! No estudia de suerte. Porque ella tiene que maquillar a ti. Porque ella tiene que maquillar a ti. Vamos a aprovechar que es... No, es el negro, es el peor. Que es Halloween. You know what? It'll match, it'll match my outfit. ¡Sí! ¿Sabes qué me encantaría? Algo así como Halloween. Sí. Vamos a aprovechar que es Halloween. And... ¡Halloween! ¡It's going to be so cute! ¡Oh, no! Yo le pondría unos bigotazazazos. Pero tipo ochente. ¡Halloween! ¡Y por siempre! ¿Y sabes qué? La ceja onda a abrir a calma. ¡Dame un unibrow! ¡Perfecto! ¡Gracias! Y ahora sí, estoy pronto. Por favor. A ver. Ándale, whatever. Ese es el peor. ¡Ay! ¡Cállate! ¡No! No, este, tramposa. Let's see, let's see. No, y que se achapa. Yes, like a doll. ¿Te imaginas una nariz rosa? Platanita, platanita, platanita. Oh, that's cute. Platanita, platanita, platanita. Perfecto. Ay, no más sonrisa, porque si te veas muy serio. Suyata, es tu turno. Ok. Tomalo. Oh, no. No, no, nadie te vio, nadie te vio. ¡Nada! ¿Nada? ¡Nada! ¡Wow! ¡I no! ¡I no! ¡Te ayudé, te ayudé! A ver, ayudame. Gracias. Oh, no! Oops, sorry. Ay, no quiero. No, I put it on you. Nada más que es al revés, ella te maquilla a ti. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Ok, so close your eyes. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Se parece a Lisa Simpson. Ahí está, Lisa Simpson. Oh, no. No. ¿Sabes qué le podría? Un mocazo amarillo. Haya que le canta. Lo mío, lo mío. Es el moquito amarillo. Ándale. No, ni te burles que es tu turno. Oh, no. Oye, y para el vestido que traigo, así realmente es como... Sí, no, y si vas con mi nada. Amarillo, rosita. Ahorita te pintamos el pelo, ahora en la siguiente. Canta tu idea. Ya, dale. Oh, oh, sí. Ay, cuando quieras. ¿Qué tiene? Solo es un juego. Tranquilízate, solo es un juego. Ay, no, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, toma ese. Oh, I like it. No. Ok, vamos a seguir sobre el mismo diseño. Con esto hemos empatado el juego, eh. Un antifaz. Ojeras. De Halloween. Ah, un antifaz de Halloween. Good idea. Tú cállate, güey. Un diente, un diente azul. Un diente azul. Y ahora sí vamos al desempate. Ok, ok. Empezamos... No, porque no entiendes. Más rápido. ¡Nava! ¡Nava! Y bueno, ahora yo lo voy a girar porque yo le ayudé a ella. Ahora te toca a ti, entonces yo lo voy a girar. ¿Dónde parará? ¿Dónde parará? This one. Verde. Así que tú la tienes que maquillar a ella. So sorry. Lo siento. Vamos a hacerle una piochita. Una piochita. Perdóname, yo no quería que te maquillaran más, Luz Clarita. Me equivoqué. Fui un tonto. Un error, ¿no? Y ahora sí, les tengo una sorpresa. A ver, pues. Pueden ver cómo quedaron. One, two, three. Amigos, esto fue Quinta Mesa. Muchísimas gracias a Luciana Silveira, a Siliana Day. Muchas gracias. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. VenICA Deceief la parondola del Musik y su Craft Peter rice. ¡Vamos a cargar el Чumpro de Spectflan. Deceief este video, ¿sabes? Y les gustó este video. Continuar con alaahor y suscríbete. Yungu sentó de cada cámara. ASBilientes distintos. Yungu sentó un清imos minuscó Beginning deừngmente. ¡Gracias!